Buenita Bueno mi gente A la derecha Patunja Bogotá Y a la izquierda para Bucaramanga Ya vamos a agarrar vía nacional Ya vamos a agarrar vía nacional Hacia allá Bogotá Y hacia acá Bucaramanga Este cruce aquí es peligroso Y todo porque somos gruberos Este es el famoso cruce Hay restaurantes, hoteles Y esta En la parte para Málaga Saliendo de Bucaramanga es a mano izquierda Y aquí como vamos es a mano derecha Ese es la parte para la vía Málaga La vía Málaga, San Andrés El Cerrito Bueno aquí esta es Curos señores, esta es la estación de Curos Conocido como la estación de Curos Uy allá va un colega Allá va un colega Mira aquí esta nuestro Amigo y colega también con un pollero Vea De grúa Jorge Barrios Que nos seguimos bajando Seguimos descendiendo Para después llegar a pie de cuesta Bueno mis amigos Vamos a buscar por ahí donde orillarnos A tomarnos un cafecito Donde quedemos bien orilladitos Y no hagamos estorbo Contento porque ya Ya estamos Cerca, cerca Los dos mil suscriptores Mucha gente apoyando esto señores Ahí vamos Creciendo En la medida que se puede Con la bendición de Dios Ya vamos en más de 700 mil reproducciones Ahí vamos Si se puede Si se puede Bueno esto ya es vía nacional Esto ya es más amplio por acá Esto por aquí ya es más amplio Esto es como van quedando los arreglos de la vía Curos Hay partes donde todavía está el paso a un carril Pero así es como va quedando esto Bueno mi gente Aquí ya lo solté Miren que llegó lo más de bien Como los polleros traen estas bases de este tubo La pasé acá Y no le hice ahorcado acá Solamente la pasé por ahí Y la saqué hacia adelante Lo mismo en el otro lado Lo mismo en el otro lado Enganché y le puse el madero acá Amarramos acá Pasamos por encima Lo pasamos allá Para sacarle el quite a las luces Y aquí ya lo estamos descargando mi gente Un pollero 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 Eso es descargando mi gente Un pollero Un pollero Un pollero Un pollero Un pollero Gracias.